Estamos trabajando aquí en el Cedro y la Ardilla, Ciudad Vita, a partir de La Matanza, donde hasta hace algunas horas nada más, hasta esta madrugada, estuvieron trabajando los investigadores, la policía científica, por ejemplo, tratando de recabar información, porque ellos llegaron a partir del llamado de un familiar de las víctimas, y entonces, después del llamado al 9-11, llegaron y comprobaron las sospechas. El asesinato de este matrimonio dueño de casa, que además en esta vivienda tenía su taller textil. Y en el medio fueron surgiendo los datos, porque primero se trataba de establecer si esto había sido un robo, qué es lo que había pasado, más allá de que falta, por ejemplo, una máquina de trabajo. Justamente, creen que en realidad tiene que ver con otra cosa. En la previa había unos problemas, unos incidentes con uno de los empleados, que además de trabajar en este lugar, vivía en esta casa. Los dueños de casa le habían dado su lugar para trabajar y vivir, pero también en los últimos tiempos lo habían echado, porque habían tenido algunos problemas de convivencia con esta persona. Y en el medio de toda esta discusión, también, el hombre echado, este trabajador, que le exigía dinero a los dueños de casa, y ahí la discusión que iba y venía. Bueno, y en las últimas horas encontraron este desastre, el doble crimen. Y a la persona que no la encontraron, a este hombre, que decíamos que trabajaba en este lugar, que está prófugo, en teoría, si es que, justamente, se trata del doble asesino. Ahora, este hombre que está siendo buscado y las sospechas recaen sobre él, la policía que encontró el cuerpo de la mujer en la planta baja, que, aparentemente, esto lo vamos a confirmar en las próximas horas con la autopsia, no tenía signos de herida, de arma de fuego, de arma blanca, tal vez pudo haber sido asfixiada, pero el hombre sí, que tenía algunos golpes, y su cuerpo estaba envuelto en las telas que ellos, incluso, usaban para trabajar, en el primer piso. Así que, son muy contundentes. Por ahora, los pocos datos que hay para entender, realmente, qué fue lo que pasó, que no se trató de una entradera de delincuentes comunes, que tal vez es una única persona la que cometió este doble asesinato, y en las próximas horas se va a estar haciendo la autopsia de los cadáveres para determinar con precisión cómo fueron las muertes y cuándo ocurrieron.